Ahora me encuentro en una biblioteca de libros de Breye. El libro de Breye es muy particular. Primero, el tamaño es más grande que los libros ordinarios. Es de 25 por 30 centímetros cuadrados. Es grueso. Sin embargo, no pesa mucho. Además, por el cursor de sus páginas, se puede detener en cualquiera de sus partes, sin sujetar con las manos. Eso resulta fundamental para las personas con discapacidad visual. No. Es un sistema de escritura táctil diseñado para personas con discapacidad visual. Si bien se originó en Francia, este sistema de seis puntos también se utiliza en China para teletrear el pinyin y también permite la lectura a las personas con discapacidad visual. Las letras de pinyin prácticamente casi agotan las combinaciones y disposiciones de los seis puntos. Pero el idioma chino tiene cuatro tonos. Entonces, señalizar los tonos al Breye es una tarea difícil, pero indispensable. Es un sistema de escritura visual. 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 Es el sistema de escritura visual. Sudalla singora visual. Este sistema absoluta de escritura interiorista. Esta es algo que realmente no sé si tiene una generación microbial空РИ 39. Este sistema de escritura visual forestal o escritura visual. Esto es lo que nos da un libro de la página web. La página web de la página web de la página web se unir de un libro en línea de información. Así que es bastante fácil. Nuestra página de la página web de la página web de la página web Nuestro edificio de los años, la página web de la página web de la página web En la época, no había este edificio de la página web es el único que se ha visto en el mundo de las escuelas. Ahora, no es solo solo, es más larga. Pero es el único que se ha visto en el mundo de las escuelas. Especialmente en las escuelas de las escuelas más grandes. Necesitamos a pensar en la escuelas. En las escuelas de las escuelas de las escuelas, todavía no es capaz de cambiar. Como si lo haces, en el estudio de las escuelas. O sea, si se puede leer la escuelas de las escuelas. Cuando se guarda a la escuelas de las escuelas, cuando se guarda las escuelas, en las escuelas pueden ser muy buenos estudiando la escuelas. Entonces, si no es entendiendo el estilo normal. Entonces, yo me voy a usar la escuelas de la escuelas. La gente ahora está muy preocupada a la escuelas de las escuelas. y es muy importante. Nosotros trabajamos muchos problemas de aprendizaje. El proyecto para mí es como un código secreto, pero para aquellos que tienen discapacidad visual, es el sistema a través del cual pueden ver al mundo. El placer de leer es lo mismo.